Y hasta aquí nuestra sección de actualidad. Ahora ya pasamos a la última sección, el ultra del mes. Sí, la sección donde traemos una serie de declaraciones o una declaración de una personalidad relacionada con la derecha o la extrema derecha, que destaca por, bueno, ser exagerada, estrafalaria, absurda y que, bueno, creemos que refleja muy bien lo que es en realidad la extrema derecha. Hola, hoy tenemos a Ignacio Camuñas, quien fuera ministro con el gobierno de Adolfo Suárez. Un centrista. Un centrista, sí, un supuesto centrista, que, bueno, en una convención organizada por el Partido Popular, en la que estaba presente el líder del partido, Pablo Casado, dijo la siguiente declaración. La guerra civil es el fracaso de todos los españoles. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esa cuestión y menos esta mañana. Y por eso es menester y creo que es mejor olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil. Eso es mentira, a mi juicio. Y, por tanto, hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República y porque la República fue un fracaso. No, hombre, Ignacio, ¿cómo vamos a pensar que la derecha hizo el golpe de Estado? Sí, total, solamente fueron ellos el bando sublevado. En fin, es que esta táctica de culpar a la víctima, de no, no, es que, claro, había que hacer un golpe de Estado, había que instalar una dictadura y realizar un genocidio ideológico y una persecución y una represión durante 40 años en alianza con los nazis y con los fascistas de Italia, porque ese, claro, lo hicisteis muy mal. O sea, es que eres ridículo, cuanto menos. Es muy difícil de defender. Lo grave de esto es que Pablo Casado estaba delante y no le censuró y luego, aunque no lo apoyó, dijo que, bueno, que él no tenía mucho que decir del tema y ya está. Pero, además, es que se nota mucho cuando dice, no, no, no revolvemos el pasado. Dice, claro, el vencedor nunca quiere revolver el pasado, sobre todo cuando lo hizo mal, ¿no? Ese es el que siempre quiere olvidar. Es claro, el que tiene a los muertos en las cunetas, ese no quiere olvidarlo. El que fueron, porque mucha gente no lo sabe, que la mayoría de muertos franquistas, esas, por un edicto pocos años después de la guerra, se buscaron y se fueron con sus familias todos los huesos. Exactamente. Todo esto viene a raíz de la aprobación de la ley de memoria democrática, que, por cierto, el PP ya ha dicho que iba a derogar en cuanto llegue al poder, que lo que busca es simplemente reparar la memoria de los represaliados durante la guerra civil y durante el franquismo, que después de 40 años de democracia todavía hay muchas cuestiones que no se han resuelto. Es decir, es una cuestión de justicia, de libertad y de democracia, que cualquier país europeo habría hecho y que, sin embargo, aquí sigue siendo un conflicto político innecesario y reavivado por la extrema derecha, una y otra vez con declaraciones tan lamentables como esta. Y, además, un conflicto que todo el mundo en Europa lo tiene claro, porque en Europa Germán Terch intentó mostrar al Europarlamento que en España había un intento de cambiar la historia porque es que la República y tal, y el presidente del Parlamento Europeo le dijo que no, que en España había ido un golpe de Estado por fascistas y que lo que estaba diciendo eran tonterías. Y que como aquello había sido una dictadura con una matanza civil, no había nada más que decir del tema. Claro, y esto es lo importante. Sí, sí, y luego querrá la extrema derecha que no les llamemos franquistas y que no les llamemos revisionistas o lo que sea, cuando luego dan pábulo a este tipo de teorías, que luego son ellos los que piden que no removamos el pasado, cuando ellos son los mismos que intentan modificar todo lo que ha pasado para servir a sus intereses. Pura guerra cultural. Así pues, Ignacio Camuñas, te llevas el premio de En la trinchera al ultra del mes. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Ignacio!